De puertoplata.com, noticias, farándulas, música, fotógrafo. A bailar. Si me han visto, si me han visto en el tema de esta muerte, en el libro, yo confío mucho en él, yo pienso que es el mejor, perdón, el mejor tema que he hecho durante toda mi carrera. ¿Qué piensas que es el mejor? ¿Qué tiene este de especial? Bueno, le pusimos mucha calidad, aunque le ponemos calidad a todos, pero le pusimos, es un caminero también, un compositor muy bueno, que fue el compositor de Año, en los primeros años también, o sea que, y en esa época no va perfeccionando más las cosas, a la carrera va pasando el tiempo, y apenas yo tengo dos años ya que estoy revisando con el proyecto. Ok, pero ¿cuántos años tienes involucrado en la nota? A nivel profesional, como 10 años, porque yo duré como 7 años con la tradición típica desde aquel segundo, hasta que ya inicié mi propio proyecto. Exacto, y ¿cómo te involucras en ese punto desde la música típica? Yo no he nacido encima de eso, porque mi papá es músico, y típico iba a ser terreno, y ese mismo estilo yo tengo, o sea, en las producciones yo pongo 5 men, 5 gachatas, y la idea es aceptable, ¿no? En el caso de la música típica, hay músicos tradicionales, el cieguito de Nahuay y otros verdaderos, que tienen como un espíritu, y sin embargo nosotros vamos a proponer como un truco, que se introducen en la música, como que hay otro con otro espíritu. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes que hay que irnos a otro idioma? Yo tengo, bueno, se me hagan algunos instrumentos en los que están hablando, también, los predoblantes, piano, los timbales, el bajo, el alabarismo, ¿sabes? ¿Sabes? Para que la cintura sonar un poco más llena. No, no, no pierda su ausencia. No, estar hablando de unos tiempos también. Nosotros siempre tratamos de representar la música típica tradicional, y siempre hacemos a las fiestas, así como el recalco de ellos. Cuando todos son hombres, de esa manera, uno no usa el piano, el pelo timbal, se va a hacer esto como ellos quieren. Y entonces la gente, por ejemplo, ¿qué es la fiesta? A los jóvenes les gusta comer ahora, entonces a los más ricosito les gusta increíble. Es increíble porque hay gente, de hecho acá mujeres, jóvenes, que van y piden un merengue tradicional, y van por ese merengue, y ya yo desde que la voy a la fiesta, porque no, como el seguidor, es este género. Pero el que yo lo veo, ya yo sé, cuál es el merengue, esa persona, cuál es la bachada, o cualquier así. Pero, pero, porque el perenque típico es así, tradicional, no la llame, ¿sabes? No, 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 no. Yo hablo después de tres, típico de minutos, cuatro, cinco, lo máximo. Nosotros, a veces, el modelo nos ayuda ahí, que hay un video, que usted nos escuchó. Sí, que fue el que estábamos promocionando, el video que estábamos promocionando, ah, ok. Ok, pero vamos a darle un poquito de audio, entonces. ¿Cuántos merengues? ¿Cuántos merengues? ¿Cuántos bachadas? Creo que seis, seis merengues, la producción de tránsito, que tiene cinco veces, cinco merengues, pero esta vez va a ser seis merengues, así cinco, tres, cuatro, así. Entonces, ¿cuándo es de alta venta para el público? Nosotros estamos haciendo el video, tratamos, ah, ok. O sea, queremos que salga todo junto, ¿no? Entonces, yo creo que ya, de un año adelante, creo que, perdón, un año adelante, si yo quería estar. ¿En el caso de esa producción completa, con todo el video, es algo costoso, le sale a ustedes y a los músicos? Es un poco costoso, o sea, pero ya como no se está trabajando el disco original, porque fue la piratería, ya le sale un poquito más cómodo. ¿De dónde ha aprendido? Sí, ya uno lo que hace es la persona económica, y más a los piratas que lo venden, el video, sí, el video. Pero es una intención que... ¿Y en el caso de, por ejemplo, tú tienes un sello digitero que te respalda, o es por el sitio rey? No, yo tengo a Interproducción de San Gerardo. Entonces, si yo lo llevo ahí, ya, eh, tengo mucho trabajo. Vamos a ver el secreto llamadita, ¿por qué tal? ¿Están cortando, dos, tres fiestas? ¿Se mantienen y no ha visto una base? Sí, por la economía, yo entiendo que eso, porque, pero sí estamos haciendo cada día mejor, un mejor de la música, eh, no es solamente nuestro país, porque, les recuerdo que hay años anteriores, porque cuando yo no estaba subido, era mejor el ambiente, ya, ha cambiado un poquito lo que son las actividades, cuando allá, como aquí. Pero nos la tenemos haciendo de veinte valles, cinco horas antes, y yo creo que... Está bien. Está bien. Está bien. Nosotros... Están, también, dentro de los cuatro o cinco ¿no? Ni nada. Porque, yo tomo en cuenta, es que uno, es que ya, es que ya estábamos. Ahí suena, marita, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, mi. Sí. Está bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.